Hola gente y aquí estamos con un nuevo video para el canal Iba a hacer un vlog perdido y ahora voy a pasar mi cara Y a hacer algo así No sabía que se me va a dar Bueno, este Bueno, este, vamos a estar así Vamos a hacer un vlog cortito Y este, le quiero mandar saludos Le quiero mandar saludos a nuestro, mi querido amigo del colegio O de la escuela, como le digan ustedes Pero este, un amigo del colegio, o de la escuela, como le digan ustedes Y se llama Diego Serrano Que le traigo el video de la playera Que tiene, que es así, que lo tengo Que es la de Copacán América Que en el colegio, en la escuela Vamos a llevar, va a hacer un concurso de talentos Y a él nos vamos a meter a bailar Nos vamos a llevar mucho, digo, un pantalón azul de estos Y una playera de superhéroes Entonces a Diego Serrano le quiero mostrar esta playera Que tiene que llevar algo así Por lo menos Y entonces, este Es una sección Bueno, ya, que este Y aquí les voy a dejar el video Hasta nunca Chavitos Chavitas Bueno, ya, aquí les voy a dejar el video Ah, no se crea No, antes Sí, sí, sí Adiós Chao